de lluvia, ya al anochecer la temperatura desciende a los 18 y los próximos tres días vemos viernes, sábado y domingo estaremos amaneciendo con temperaturas de 10 a 12, con máximas 26 y 27 viernes, sábado y domingo, continuando también el cielo despejado. Hay más información, que tengas un excelente día. Buenos días, me encanta saludarlos antes de que se vayan de casa para ver cómo tenemos el aire esta mañana y bueno, como bien lo dices, Julio, mejoró un poco en respectiva a los días anteriores, sin embargo, continúa mala en tres estaciones, vemos la más alta es la de Tlaquepaque con 107, Miravalle con 106, Loma Dorada con 102, mientras que las demás estaciones de ser mala bajaron a regular, bajaron de los 80.86, se encuentra en el centro Vallarta 96, Santa Fe con 43 y Las Pintas con 46, siendo calidad del aire regular y si vamos así a este paso, esperamos que ya dentro de los próximos días sea calidad del aire buena, mientras no suba, creo que todo parece bueno, ¿no? Temperatura de 12 grados, un cielo despejado, durante la tarde nublados parciales, pero te repito, libres de lluvia, tenemos una temperatura máxima de 26, al anochecer desciende a los 18, las próximas mañanas bastante frías, estamos por recibir el invierno, así que hay que tenerlo en cuenta y abrigarnos muy bien a tempranas horas del día. En la zona metropolitana de Guadalajara, vemos, estaremos alcanzando máximas de 25 y 26 para Tonalá, El Salto Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, igualmente en el centro de la ciudad, máxima de 26, mínima de 11 los próximos tres días, en la periferia sabemos que son entre 3 y 4 grados menos, las máximas continúan cálidas de 26 y 27 para viernes, sábado y domingo. Y también saludamos con muchísimo gusto Puerto Vallarta, Jalisco, que ya nos ven desde allá, tenemos temperatura al momento bastante agradable, 18 grados, más tarde la temperatura sube a los 28, continuando el cielo despejado. Los próximos tres días, agradeciendo su preferencia, vemos que continúa también el excelente tiempo que ya caracteriza Puerto Vallarta en todo el mundo, muy rico el clima, vemos viernes, sábado y domingo temperaturas mínimas de 17 y 18, máximas de 28 y 29 grados. Hay más información, te mando un beso bien grande, pero recuerda...